Y las madres estamos muy preocupadas por una metodología que se está usando para el ajuste, dentro del ajuste, para despedir. Una metodología de un desaire para los trabajadores, una ofensa, el modo como anuncian, como tienen a la gente una semana, 15 días, que hay una lista que van a echar tantos. Bueno, ese manejo es un manejo muy hipócrita y muy perverso. Así que acá estamos esperando que haya una decisión de dejar entrar a los trabajadores, de no hablar de despidos, de poder hacer una asamblea y hacer un diálogo también con las autoridades, no solamente de esta institución, sino que tiene que haber un diálogo con el presidente de la República para que todo acá en este país se pueda consensuar qué país queremos y cómo queremos cada día engrandezarlo más.